¡Hola a todos! Esto va a ser un Get Ready With Me para una fiesta y los voy a traer a la fiesta. Vamos a ver cómo va este video. No sé cómo va a ir porque yo nunca he blogueado en una fiesta o recordando mucho. No recuerdo mucho en las fiestas pero les voy a traer a una fiesta conmigo y sí, va a ser un Get Ready With Me también. Y aquí vamos. Me hice mi pelo y para este look tengo estas extensiones que voy a usar aquí abajo de mi pelo y voy a hacer maquillaje y sí. Hoy fui a la tienda y miren qué agarré de Free People hoy. Una tienda se llama Free People. No este ring, este ring, este y este. Están bien bonitos. Pero sí, los agarré hoy de Free People. Me gustan mucho los rings de ahí. Y sí, ayer fui a una tienda y agarré como un outfit pero no sé si lo voy a usar hoy. Pero aquí está ese clip de yo yendo a esa tienda. Miren mi maquillaje hoy. Estoy bien glaring. Oh my God. Pero sí. Miren mi maquillaje hoy. 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 Aquí tengo mi haul que compré Agarré estos fishnets Para mi outfit Y esta Esta blusita Pero voy a tener un Braciel No se me va a ver ahí Pero es como una undercover shirt Para mi outfit Pero si esta blusita Es como Nomás fishnets Y es lo mismo como esto Pero nomás para poner Abajo de todo Porque va a estar frío Pero eso no cubre nada Pero Si Ese es mi outfit Y ya me voy a la casa Ok ahora puedes Continuar Continuar Con el video Pero si Eso fue cuando Agarré unas cositas Para Para hoy Pero no se si Lo voy a usar Porque esta bien frío afuera Y va a no ver El domingo Creo que es eso Es monday Va A no ver Naviar No ver No sé So Pero Vamos a get ready Vamos a poner mi cabello Atrás Estoy bien Exitosa Excited Para esta fiesta Y miren No tengo make up bag Yo uso mi Lululemon bag Necesito una make up bag Pero Si Primero So Ya tengo otro Skincare Oh my gosh Tengo que quitar mis Rings Tengo una nueva Skincare Como after Care Y les voy a enseñar Que uso ahora Que me está ayudando Muchísimo Les voy a enseñar Pero si Miren mis Rings No sé si pueden mirar Están bien bonitos Pero vamos a hacer Mi skincare Primero So Primero uso El The Ordinary Este es para tu Es un toner Para la cara Y lo pongo en mi mano Sé que puedes Tienes que ponerle Un cotton pad Pero No tenemos tiempo Para eso Ahorita Pero pongo en mi mano Y nomás Lo pongo Toda mi cara Y si Mi acne No está tan mala Ahora Pero Si tengo acne scars Todavía Pero si Y después Uso El Ordinary Serum El Ordinary Serum Lo uso Y este es Muy famoso Creo En TikTok Pero Lo pongo Aquí Y aquí Y aquí Y en mi Forehead Un poquito Y nomás Si Esa es mi Skincare Mi cara Se siente Muy Suave Muy Suave Y también Puedes También puedes Usar Este Para Si tienes Como Tanger En tu En tu Cabeza Como No Piojos Tanger Si tienes Como Un poquito De flakes En tu Cabeza Para tu Scalp Es Buena Para Treatment Para Deep Clean Pero Si Aquí Vamos Vamos A Empezar Mi Maquillaje Yo Hice Un Makeup Tutorial So No Voy a Hacer Un Tutorial De Maquillaje Pero Voy a Enseñar Que Va A Ser Mi Look Pero Voy A Speed Esto Up Y Después Les voy A Enseñar Cómo Me Voy A Hacer El Eyeliner Porque Va a Ser Un Poco Diferente Hoy Creo No Se Vamos A Ver Pero Si Quieren Ver Mi Maquillaje Tutorial El Tutorial De Maquillaje Ahí Tengo Un Video De Un Maquillaje Que Me Hice Y Ese Maquillaje Voy A Hacer A Ahorita Un Poquito Me So Vamos A Empezar Si no saben Mi primer YouTube Video Yo Trate De Ponerme Una Pestaña Y No Pude 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 Y está bien funny porque ahora me las pongo aquí abajo y está bien fácil para mí. No puedo ponerlas arriba porque está bien hard. Ahora vamos a usar este. Está bien trending este. Esto es nuevo en mi maquillaje tutorial. Quiero a muchísimas personas usando esto. Es como mirar un tiktok y agarro este sparkly y lo pongo aquí en mis ojos. Me gusta muchísimo el sparkle de este y se mira bien bonito. Mira el brillo. El brillo está bien bonito. Me gusta muchísimo. Uso mucho. Si brilla muchísimo. Pero si esto lo uso para highlight, lo pongo aquí en todos mis ojos. Y sí, me gusta muchísimo este de Urban Decay. Lo vi que una persona que estaba trabajando tenía este highlighter en el mall. Y le pregunté de dónde y ella me dijo de Urban Decay. Y después vi que muchas personas usaban este, pero no sabía yo. Ya estaba todo en mi tiktok y yo como, ¿What? Ahora está mi tiktok. Porque nunca sabía de este. Pero sí. Así es mis ojos. Y también me gusta poner uno aquí en mi nariz. Porque me gusta el glow y aquí en mi nose, aquí en mi nariz. Y aquí también. A ver. Yo nunca usaba highlight antes de esto. Pero sí, estoy bien shocked que me gusta mucho este. Ok, so mi cámara se está muriendo. Estoy en mi teléfono. Y sí, me puse este labio. Y ahora vamos a picar mi outfit. Vamos a ver qué me pongo. Oh. Sorry. Está en mi cone. Estoy bien frío afuera. Está como... 40. Tengo un outfit pero está bien frío. No. No sé. ¿Qué voy a hacer? Tengo mucho frío. Y... No tengo mangas largas, outfits, nada más tengo como los spaghetti straps, pero sí, vamos a ver qué me pongo. Ay, me llocó. ¿Sí? ¿Qué? Está muy escondida. ¿Ahí está bien? Sí. Me voy a poner unas mañana, yo también. Miren a mi extensión, se mira bien bonita, aquí. Y ahora al otro lado. Y este es el look para anoche. Y después en mi outfit. Miren, mi hija me queda aquí. Este es mi outfit. ¿Qué piensas? Sin comentarios. Ah, guau. Pero sí. ¿De qué se trata la fiesta? Y tienen que ir así vestidas. Pero si ya nos vamos, está bien tío afuera. Ah, lo que yo digo es sin comentarios porque está congelado. Pero ya me voy. Pero voy a traer otros. No sé cuál quiero ponerme. Tengo black y tengo estos. Bueno, ponte el black para ver cómo se te ve. Bueno, later. Ahí voy. Pero... Aquí estamos en el DJ venue. Aquí estamos haciendo las cosas ahorita. Aquí están todos. Aquí estamos haciendo todo. Espera, déjame ver. Tú puedes ver. Este es mi amigo Jacob. Este es Jacob. Este es mi nombre, de nuevo. Así que me cambié el outfit. No le gustó que estaba usando él. Tengo un negro. Mi pantalón. ¿Tiene que hacer el marco? Me hizo el marco. Necesito ponerlo. ¡Tarán! Sí. Oh, ya terminamos de hacer todo esto. Aquí está el setup. La setup, ya saben. Y aquí estamos. Aquí está Ashley y Angel. Hola. Y vamos a comer. Todavía no sabemos qué vamos a comer. No sabemos, pero... Yo tengo mucha hambre. Tenemos muchísimas. Un mugbang. Un mugbang. Un mugbang para ustedes. ¿Qué es? Pero sí, vamos a comer y vamos a enseñar qué comemos. A lo mejor taberico. Aquí estamos comiendo y les voy a enseñar qué vamos a comer. Tenemos nachas. Nachas. Y sí. Oh, también tiene carne. Tiene carne y cacao en los nachos. Aquí tenemos los wings. Estamos comiendo. Estamos comiendo wings. Es la entry. Nada más la entry. Ok, mira. Es la la la. ¿Tienes mi maridón mertra? Sí. Estame con los maridón mertra. Me dame. ¿Está bien? ¡Mau! ¡Gracias!